Yo estuve acá cuando se produjo una inundación el año pasado y la primera acción que hice, apenas asumí, es venir a ver el programa. Gracias señores, será hasta la próxima. Realmente, sí, hemos encontrado muchas deficiencias constructivas desde el inicio y que hoy día esperamos corregir con la continuación de este paquete Girón Sin Chirroca. Hemos hecho un recorrido amplio y ese recorrido nos ha permitido conocer muchos aspectos técnicos que hay que resolverlos sí o sí en este momento. Ya no podemos sortear estas cosas si es que no consideramos, por ejemplo, la evacuación pluvial es un problema realmente latente. Ahí hay dos problemitas que tengo que ver con la aparente ocupación de una vía que es pública, hay documentación. Yo prefiero realmente llegar a un acuerdo, incluso hasta económico, con un tema de expropiación del terreno para poder facilitar, porque esta es una zona baja, entonces solamente por sortear esa dificultad vamos a tener que dar una vuelta para poder evacuar la parte pluvial cuando la cota no da, es un poquito antieconómico y antitécnico. Entonces, quiero ver, para eso están los técnicos y yo espero que realmente se reúnan con los propietarios y podamos llegar a un buen acuerdo. ¿Y el expediente técnico actual no contempla ir de frente? No, lo que pasa es que el expediente para poder sortear esa dificultad se ha hecho una derivación del agua pluvial que sí soluciona, pero el problema es que si hay una mejor solución técnica es preferible hacer un pequeño replanteo. Normalmente los proyectos antes del inicio tienen una especie de replanteo y ese replanteo me permitirá corregir las deficiencias que viene. Mi nombre es Zulma García Paredes, presidenta del comité. ¿Este anhelo se hizo realidad? ¿Este anhelo se hizo realidad? Por supuesto que sí. La perseverancia es una realidad. Se ha hecho realidad esa perseverancia, ese sufrimiento de estar cada año yendo a molestar en la municipalidad. Quizás yo digo molestar porque realmente era así, porque muchos estamos con los mismos casos, ¿no? Que siempre tenemos que estar ahí, como dice el señor alcalde, tiene que priorizar. Ahora, ¿qué es decirle al alcalde? Hoy en día se está haciendo realidad todo esto, ya se ha puesto la primera piedra. Hoy en día estamos muy felices todos los vecinos, contentos de que realmente el señor alcalde es una persona que sí cumple. Ahora sí, a controlar a la firma contratista. Ahora sí, realmente nosotros como moradores tenemos que estar con los ojos bien abiertos para que no pase como en los años anteriores que la obra no han hecho bien. Y por eso es que muchas obras se han deteriorado. Muchas gracias. Muchas gracias también. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A la población de este sector de Calapete por trabajar en hijos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!